Los escándalos se presentan en cualquier momento, ya que conforma parte del espectro de la popularidad de toda celebridad. Uno de los casos más recientes en México, fue el que involucró a dos estrellas de la televisora Televisión Azteca. Recientemente se dio a conocer en la neta noticias que el asombroso equipo de payasos Los Destrampados tuvo un problema con las autoridades, un detalle cuando iban en su automóvil. Asimismo, un video compartido en YouTube afirmó que llegó a los oídos de Televisión Azteca el rumor de que uno de los destrampados podría enfrentar supuestos cargos por abuso y, antes de regresarlos a la pantalla, los ejecutivos quieren investigar sobre el tema y hasta el momento todo era poco claro. Sin embargo, algunos creen que solo fueron castigados, pero un video que está viralizándose en YouTube sería la prueba de que en verdad ya quedaron fuera de la empresa de la Jusco. Lo peor es que fue durante la transmisión en vivo de Venga la Alegría, en la sección de El Juego Sin Palabras, y los responsables de haberlo destapado fueron Tania Rincón, Ricardo Cazares y Tabata Jalil. Tania comentó que si todavía seguía la canción con la que celebra el equipo del pueblo cuando gana un turno, ya que era una melodía de Los Destrampados, aunque pidió que la cambiaran. Lo más impactante surgió cuando Ricardo intentó hacer un uiwiriski, saludo característico de los destrampados y después le dieron indicaciones por el apuntador, para que no los mencionara. Incluso a sus espaldas Tabata desobedeció y sí hizo el uiwiriski, con información de tipnotas y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!